Hola, hola, buenos, buenos, buenos días, ¿cómo están? En casita, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a preparar los... Ok, pues vamos a preparar nuestras acuarelas, vamos a pintar hoy, vamos a pintar la bandera, la bandera de México, entonces va a estar muy, muy fácil la actividad del día de hoy. Ok, prepara tus acuarelas, tus dos vasitos con agua, tu franelita, tu hoja y tu pincel. Muy bien, pues vamos a usar los colores verde y rojo, si tienes dos verdes, utiliza dos verdes, si tienes dos rojos, dos rojos, si tienes uno, con uno está súper bien, ok, uno de cada color, si tienes dos, pues está, está mejor. Vamos a comenzar poniéndole agua, eso es un río. Esta vez no vamos a ponerle agua a la hojita, únicamente vas a mojar tu pincel, acuérdate que un vasito es para lavar tu pincel, entonces otra es para pintar. Ahora, vas a meter tu pincel, vamos a tomar primero el verde, nuestra bandera, primero es de color verde, ok. Entonces damos un cuadro para que se desahe, donde vas a poner el verde y vas a pintar en zig zag, ok. Imagínate que hay un cuadrito aquí, sí, en zig zag, vamos a hacer, un poquito más grande los voy a hacer, ok. Lavamos tu pincel, lavamos el pincel, y si tienes otro color, otro verde, vamos a utilizar el otro verde. Si no tienes otro verde, vas a darle una segunda pasada con el mismo verde que tenías, ok. Entonces igual, aquí. Está un poquito así, ok. Lavamos nuestro pincel, vamos a cambiar con el color rojo. Entonces nuestra bandera del lado izquierdo, primero es el color verde, ok. Y del lado derecho es el color rojo. Vamos a empezar con el rojo, digo, sigue el rojo. Damos circulitos, igual te vuelves a imaginar un cuadrito, como un rectángulo, y vas a empezar de la esquina, y vas a hacer esto, ok. Dejando el espacio en blanco en medio. Ahí está. Lavamos nuestro pincel, otra vez vuelvo a repetir. Si tienes, si tienes dos colores rojos, utiliza ahora el otro rojo. Si tienes uno, pues vuelve a repetir, ok. Como se me hace muy, muy, muy sencillo, voy a lavar mi pincel. Voy a lavar mi pincel. Y voy a usar color negro. Vamos a hacer algo, algo, algo diferente. Vas a darle vueltitas al color negro, ¿sí? Pero esta vez, ya que se disolvió, con la parte de atrás de tu pincel, con la parte de atrás, con la parte de atrás, vamos a agarrar agüita. Vamos a hacer una línea aquí. Que no toque, que no toque lo verde, poquitito separado, ok. Entonces bajamos, para que no sea tan, tan fácil. Y esta línea la tenemos que poner del lado izquierdo, ok. Ya que la hicimos aquí. Vamos a hacerle tres rayitas aquí. Una, dos, tres. Así, lo hacemos dos. Ajá, ahí está. Ahora sí, cambiamos. Y vamos a hacer unos como escaloncitos. Unos cuadritos aquí. Y uno más grande. ¿Y qué tal? Ahí está nuestra bandera de México. Le pones tu nombre. Ahora se lo vamos a poner igual, con la parte de atrás. Aquí. Este es mi nombre. Grande. ¿Qué tal? ¿Listo? Pues así quedó nuestra bandera del día de hoy. Por ser día de la bandera de México. Y que tengas un bonito día. Bye.